Amigos de Capital 7, en esta ocasión estamos de nueva cuenta en la teatería porque estamos en el reestreno de Sumergibles y estoy aquí con obviamente los participantes de la obra, estamos con Dani Zavala, ¿cómo estamos? Bien, muy contenta ya, agotada después del estreno, reestreno. Y obviamente con Francisco Rubio, ¿cómo estamos? Muy contento, muy animado, muy satisfecho por el trabajo. Claro que sí, es una obra bastante interesante, es la primera vez que yo la veo. Obviamente ya escuché que es un reestreno del reestreno y obviamente han tenido mucho éxito con esta obra. Pero, ¿qué se va a encontrar la gente cuando venga a ver esta obra? Yo creo que se van a encontrar con un reflejo de lo que nos pasa en las relaciones de pareja y la imposibilidad al final, la imposibilidad de concretar los sueños, esa idea que tiene uno cuando se para frente a una persona y crees que es como tu otra parte, tu ser ideal, tu media naranja. Y al final no es, no es, entonces se nos rompe el corazón y luego volvemos a tomarlo y a tratar de pegarlo y ahí vamos en el mundo tratando de conectar con otra persona y vuelve a suceder. Entonces, es como una constante, eventualmente esto puede terminar, qué sé yo, o durar un tiempo, digo, tampoco es como que tan pesimista el asunto, pero es un reflejo real de lo que nos pasa y también de alguna manera como que entender por qué estamos tratando de pedirle a la otra persona que sea como queremos que sea y por qué no le permitimos que sea esa persona así, bella, hermosa, como es su ser. Como realmente tal vez se conoce en el principio, ¿no? Y ya con el paso de tiempo tal vez ya se vayan acoplando o tal vez, como lo mencionas, ¿no? Trata uno de cambiar a la otra a como tal vez mejor le convenga de repente. Así es y yo creo que partiendo de ahí no hay mucho que cosechar, o sea, yo creo que más bien es estar así, frente, yo soy esta persona, tú eres esa persona, nos entendemos, claro, hay cosas que no me gustan y que no puedo mucho con eso, pero nos vamos adecuando y los dos cedemos un poco y bueno, eso es el amor al final. Pues que la gente pueda encontrar un espacio tan íntimo como es este foro 2 de la teatrería, donde pueden venir a gozar y a disfrutar un domingo delicioso, a divertirse, porque se van a reír muchísimo, se van a identificar, van a salir con un gran sabor de boca. Yo le digo que es el postre de la semana porque después de una semana pesada y de la vida como está hoy por hoy, yo creo que darse un espacio para venir al teatro es darse un espacio para uno mismo, para poder disfrutar, verse reflejado en el escenario y sentirse que perteneces a una comunidad. Creo que en este momento de vida el mundo necesita sentir que vamos tomados de la mano y que pertenecemos a algo que nos va a llevar a algo positivo y a algo padre. Entonces, qué mejor que el teatro que hace reflejarte y hace echarte un clavado hacia el interior y descubrir quién eres para darte la tranquilidad y la paz que los seres humanos estamos ansiosos por encontrar día a día. Y más en esta época, obviamente, que estamos iniciando, creo que desde el viernes, ¿no? Todos piensan, no sé, el apocalipsis o qué sé yo, qué va a pasar, ¿no? Exacto. Específicamente, en este caso, en esta obra, tú vendes maletas. Sí. Háblanos un poquito de tu personaje. Mi personaje es un escritor, un escritor que él se siente el más fracasado porque está escribiendo su primer libro y no lo ha terminado y en lo que lo publica, le parece muy fácil meterse a vender maletas porque se le da hablar en público, pero en realidad, pues, le quiere echar muchas ganas porque tiene un sueño en la vida, no les cuento mucho, pero tiene un sueño en la vida y se metió porque el premio al mejor vendedor es lo que él desea en la vida, lo que más desea en el mundo. Y es tan grande que no llega a conectar con ella porque a ella le parece tan pequeño el sueño de él en ese sentido que ahí es donde empieza el desencuentro, el encuentro y el desencuentro, ¿no? Entonces, pues, mi personaje es una belleza, lo adoro, a mí me ha enseñado muchas cosas como actor, como ser humano y le trato de dar un poquito de alma y él me da muchas cosas a cambio porque cada vez que me subo al escenario me hace encontrarme y encontrarle razón a la existencia. Creo que es un personaje con el que muchas personas se o no se identificamos tal vez alguna vez, ¿no? Yo en lo particular sí como que sí de repente decía, ay, es que como que un déjà vu. Sí. Y en este caso, ¿en tu personaje, Daniel? Mi personaje es una curadora de arte y está buscando, como mucha gente, está buscando el amor, el amor verdadero. Y cuando lo conoce a él, ve en su ser, ve un talento que está inadvertido porque él no ha publicado, pero tiene un enorme, enorme talento para escribir y ve la posibilidad real de amar y de ser amada. Y bueno, pues sí, esta obra está contada, digamos, de modo no cronológico, solo la primera escena y la última están en su lugar correcto, pero todas las demás están como salteadas y eso permite que el espectador vaya con nosotros construyendo esa historia, ¿no? En su cabeza él va, o sea, termina la obra y entonces entiendes cuál fue la historia real de toda esta, pues esta historia de amor, ¿no? Y bueno, mi personaje también, como dice Paco, es un personaje que le he enseñado mucho y en lo personal también, tenemos ya tanto tiempo trabajando, lo que creo que es un, la verdad, es un placer y una fortuna como actor que puedas tener tanto tiempo de trabajar en un personaje, porque digamos, hace cuatro años que estrenamos en El Helénico y por supuesto que pues él también ha tenido un montón de proyectos por fuera y yo otros, pero esta obra de alguna manera nos reúne cada tanto para volver a contarla en el escenario y yo también me siento muy privilegiada porque platicábamos hace poco antes del restreno, que somos otros después de este tiempo, que nos paramos distinto frente a este mismo texto, distinto frente a estos mismos personajes, porque pues vamos evolucionando, entonces bueno, pues es una delicia, es un bocadillo que pues siempre agradecemos cuando nos lo podemos dar, ¿no? Claro que sí. Si tú pudieras decirle a la gente cuál es el mensaje o qué quisieras que se lleve después de que vengan a ver esta obra, ¿qué sería? Yo creo que sí hay una manera de realizar los sueños, creo que existe y que además todos sabemos cómo, solo falta como activarla, porque esta obra además del amor y de la imposibilidad real de amar, creo que se trata sobre todo de los sueños no realizados, entonces por eso dices tú, creo que me identifique un poco, o sea, todo nos pasa porque todos tenemos por ahí algún sueño que queremos hacer o que hemos querido hacer, qué sé yo, tocar la guitarra, ay, cómo me gustaría tocar la guitarra, pero nunca jamás vamos a una sola clase, a ver si sí, si sí es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces yo creo que lo que se lleva el espectador, aparte de este sabor como dulce, amargo, que te deja sumergibles, pues es como una, en el mejor de los casos yo ojalá que así sea, como una semillita, algo que te esté haciendo ruido en la cabeza y que digas voy a modificar algo de mi vida, que estoy siendo un poco, no sé si la palabra se ha pusilánime, pero de alguna manera como que me estoy deteniendo y no sé ni por qué, a veces somos nosotros nuestro propio boicoteador, ¿no? Podría ser, en el mayor de los casos tal vez, ¿no? En el peor, sí. Pues que se lleven este dulce, amargo sabor de boca, que te deja pensando, que te deja… Yo creo que el público, en el mejor de los casos, hace un contacto tan personal con nosotros en la historia, además en este espacio que es tan íntimo, que yo creo que sí dejan también un poquito de ellos aquí, una carga de ellos y como que se purifica de alguna manera. Entonces a mí sí me gustaría que la gente que viniera se fuera como más ligera de aquí. Eso es lo que me gustaría. Como más ligera emocionalmente hablando, más ligera que digan respirando, que se salgan respirando, que se vayan pensando y que dejen un poquito de ellos, nos dejen un poquito de ellos aquí con nosotros, así como nosotros dejamos un poco de nosotros. Repítanme, no, no me han dicho, ¿verdad? Más bien, ¿hasta cuándo van a estar presentándose aquí en la teatería? Vamos a estar todos los domingos a las 6 de la tarde aquí en la teatería, que es en Tabasco 152, en la Colonia Roma, y estaremos desde el 22 de enero hasta el 26 de marzo. Después de esta temporada, que son 10 funciones a las 6 de la tarde, vamos a estar haciendo una pequeña gira en España, en Cáceres y en Madrid. Entonces, bueno, ahora sí que yo pienso que esta va a ser nuestra última temporada, yo creo que sí. De hecho, ya ni siquiera íbamos a reponer, pero surgió ahí un productor que se nos acercó y quiso remontarla y, pues claro, está buenísimo. Entonces, pero yo creo que con esto ya cerramos. Ok, es como que la última oportunidad para verlos y si no van a tener que ir a España, a verlos por allá. Esa es otra, ¿verdad? Pues para un fin de semana. Así es, así es. Y próximamente la película, espérenla. Va a ser todo un éxito, yo creo. ¿Redes sociales donde puedan ver, tal vez, que pase después con esta obra o algún otro proyecto? Sí, en Twitter es Sumergibles Obra y La Caja Negra MX. En Facebook igual, Sumergibles Obra, La Caja Negra. Y ya, ¿verdad? Instagram, Caja Negra. Ajá. Pues amigos, ya saben, la invitación está más que hecha. No se deben de perder, de verdad, esta opción para venir aquí a ver el teatro. Ya lo escucharon, es la última oportunidad. Espero que no. Yo creo que sí van a tener alguna otra ocasión. Pero mientras tanto, pues no la dejen ir. Vénganse para acá a la tetería, vengan a ver esta obra. Van a irse reflexionando, van a reír, van a llorar con esos personajes. Van a sentirse muy identificados y se van a ir pensando a casa. Eso sería todo por el momento. Yo les agradezco, Dani y Francisco, estos momentos para Capital 7. Les deseamos la mejor de las suertes aquí en México y allá en España. Muchísimas gracias. Yo les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Eso sería todo por el momento. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.